La zombi está mortibris, 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 le está mucho gustibris, gustibris, morder, ña, aunque son muy lentibris, 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 finalmente te acabo por cojar. Les gusta andar por los rincones, comiendo carne sin cara, y aunque te asusten de cojones, jamás debes mirar atrás. Te comerán los organitos, el bazo, el hígado, el riñón, y con sus dientes podriditos, te huele mogollón. La zombi está mortibris, 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 les da mucho gustibris, 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 morder, ña, aunque son muy lentibris, 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 finalmente te acaban por cojar. Aunque son muy lentibris, 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 finalmente te acaban por coger, finalmente te acaban por coger. Zombies.